Bueno, muy bien. Soy Alejandro Barbosa y traigo para comentar el primero de los casos clínicos que trajimos para discusión. Se trata de un paciente de sexo masculino de 36 años de edad, que como antecedentes personales presenta policonsumo de sustancias. Que es trasladado a puerta de emergencia, a comunidad de emergencia móvil, debido a múltiples heridas de arma de fuego a nivel de pelvis y de miembro inferior derecho. Un paciente que al ingreso no colaboraba con la anamnesis, que por ende se desconocía el tiempo de evolución de dichas heridas. Al ingreso el paciente se presentaba lúcido, eumneico, saturando 98, ventilando el aire, presentaba una hemodinamia estable, una frecuencia cardíaca de 90 ciclos por minuto, se encontraba normotenso y normocoloreado. A nivel de glúteo izquierdo, presentaba una herida de arma de fuego, donde se constató orificio de entrada, sin orificio de salida. Del examen abdominal se destacaba un leve dolor, a nivel tipo astrio, sin elementos de irritación peritoneal, y un tacto rectal, donde se destacaba escasa sangre al guante. Los pulsos femorales estaban presentes, en la valoración del pene, el escroto y el periné no se encontraron lesiones, y a su vez presentaba una sonda vesical con orinas claras. A nivel de miembro inferior derecho, presentaba múltiples heridas de arma de fuego, los pulsos femoral, poplito y distales se encontraban presentes, el pie estaba cálido y no presentaba elementos de síndrome fractural. En pistas a esto, se confeccionó una vía venosa periférica para extracción de sangre, para hemograma, clasificación sanguínea, se comenzó la reposición con suelo fisiológico y se realizó una distancia. Se solicitó a su vez, una radiografía, el par radiológico de abdomen y pelvis, frente y perfil, para valorar el trayecto de proyectil, como dijimos presentaba una herida arma de fuego, un glúteo izquierdo, de la que desconocíamos el trayecto, solo teníamos el orificio de entrada, sino el orificio de salida. Y para la valoración de las heridas del miembro inferior derecho, se solicitó la radiografía, el par radiológico de dicho miembro, y el ecodopler arteriovenoso, para valorar presencia de lesiones óseas y o lesiones vasculares. Este es el par radiológico de abdomen y pelvis, frente y perfil. En la imagen de la izquierda, que corresponde al enfoque de frente, lo que hemos reparado, con una flecha roja, digamos la flecha superior a la izquierda del paciente, es el electroquetopografía al orificio de entrada, que se encontraba en glúteo izquierdo, y se ve en la segunda flecha roja, en la parte inferior de la imagen, el proyectil a nivel de piso pélvico, por dentro de lo que es la rama isquio-pubiana derecha, o sea, un proyectil que había transfixiado, la línea media se encontraba a la derecha de la misma. En el perfil lo que vemos es el proyectil en pelvis. Y en vistas a esto, que teníamos un paciente con una herida de arma de fuego en glúteo izquierdo, donde se había constatado un sangrado a nivel del tacto rectal, y que por tanto se había consignado una lesión de recto, que desconocíamos si en el trayecto que tenía había compromiso intraperitoneal, y dado que el paciente se encontrábamos dinámicamente estable desde el ingreso a puerta de emergencia, se decide solicitar una tomografía de abdomen y pelvis. Este es el servidor de la tomografía, vemos en lo que es la imagen de frente, el proyectil en pelvis a nivel de piso pélvico, y en el perfil están topografiadas con flechas rojas, lo que es el electro que marca el orificio de entrada, en el punto izquierdo, y el proyectil en pelvis. Trajimos los cortes tomográficos más representativos de las lesiones que se encontraron, destacar que no había presencia de neumoperitoneo en la tomografía, lo que sí encontramos, y puedo consignar, que se ve en la primera imagen en el extremo superior izquierdo, es el electro de entrada, que marca el edificio de entrada del proyectil, glúteo izquierdo, se ve el trayecto con algunas burbujas de aire a nivel de lo que es el celular subcutáneo, en el oficio más subcutáneo, y un trayecto que se describe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, un trayecto descendente, que transfixia la línea media, y en la última imagen, abajo a la derecha, se ve el proyectil alojado por dentro de lo que es la rama y que opudían a derecha sin fractura a dicho nivel, a su vez, en su trayecto asocia, en lo que es el recto medio, el recto alto, situación intraperitoneal próxima a lo que son las asas delgadas, el hematoma, un gran hematoma, un engrosamiento circunferencial de la pared del recto, con mayor compromiso de la hemicircunferencia derecha, se ven, a su vez, la alteración de la grasa perirrectal, algunas burbujas de aire por fuera del recto, no constatándose solución de continuidad de la pared recto, y también líquido libre en fondo de saco de glútenas. Por otro lado, de las lesiones que presentaban a nivel de miembro inferior derecho, destacar que el par radiológico no mostró lesiones óseas, y que el ecodopla arteriovenoso presentó una lesión de la arteria peronea en tercio medio, con hematomas adyacentes, sin otras lesiones a destacar, valorado en dichas circunstancias por el cirujano vascular, sin indicación de tratamiento quirúrgico. Por tanto, teníamos un paciente con una lesión por herida arma de fuego del recto superitoneal, que asociaba un hematoma alrededor, que presentaba los elementos que mencionamos a nivel de la tomografía, en donde dicha imagen no logró consignar de forma 100% seguro si existía trayecto intraperitoneal, y que en vista de los hallazgos, se decidió la realización de una laparoscopía exploradora, justamente para consignar si existía trayecto o lesión intraperitoneal, sabiendo que el tratamiento antibiótico iba a estar asociado, de todas maneras, y que de descartar lesión intraperitoneal, como se comentó previamente, se podía optar o no, en vistas a los hallazgos intraoperatores, a la experiencia del equipo quirúrgico, por el estoma de transitación, asociado al tratamiento antibiótico o el tratamiento antibiótico exclusivo. Se llevó al paciente a bloc quirúrgico, se lo coloca en decubito dorsal, se realizaron tres incisiones, una periumbilical de 10 milímetros para la realización del hemoperitoneo, y por donde se coloca el trocar de biocámara, y luego se colocaron dos trocares de 5 milímetros en flanco derecho y en foselíaca derecha, la torre de biocámara se colocó a los pies del paciente, a la izquierda, y el equipo quirúrgico, cirujano, ayudante e instrumentista, enfrentados a la torre de biocámara. Bien, acá tenemos un pequeño video que muestra los hallazgos intraoperatorios, se ve y se destaca una gran subfusión hemorrágica de todo lo que es el meso recto y el meso simmoide, con hemoperitoneo escaso asociado a nivel de pelvis, se procede a la valoración completa de las paredes del recto, por todas sus caras, llegando hasta el fondo de saco de dublas, destacando que no se evidencian lesiones a nivel del recto, ni permeación de contenido a cavidad abdominal, lo que se destaca sí es el gran componente de subfusión hemorrágica, que inclusive llega hasta el meso simmoides, y en vista a estos hallazgos, en vista a evitar las complicaciones asociadas a una infección de hematoma, un hematoma que era de gran identidad, se decide confeccionar un ostoma de transitación en asa simmoidea, en el sector medio del simmoides, ahora vamos a ver cómo se selecciona un sector de simmoides que llega sin tensión a la pared, se deja reparado y se confecciona el ostoma en asa simmoidea, y luego por visión laparoscópica directa, se cerciora que el mismo que bien confeccionado, que llega sin tensión a la pared abdominal, bien vascularizado. Esta es una imagen de cómo quedó confeccionado el ostoma, en asa simmoidea, en flanco izquierdo, y bueno, destacar de la evolución del paciente, que fue favorable, que fue dado de alta por el equipo quirúrgico, sin mediar complicaciones infecciosas, ni complicaciones de otro tipo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Arbosa. Caso muy interesante. Comentarios, doctor Laurini. Sí, primero que nada, muy interesante el caso, tal cual, y primero que nada, es muy fácil hablar desde acá, desde atrás de la computadora, el tema es tomar la toma de decisiones en el momento. Y por ejemplo, rescatar cosas importantes, la sospecha de eventual lesión intradominal, o intraperitoneal, digamos. Porque cuando uno miraba la imagen, veía que el orificio de entrada estaba en el glúteo, nunca había pasado por arriba de la articulación lumbosacra, y el trayecto era descendente. Entonces uno puede decir, bueno, probablemente no tenga nada intraperitoneal, pero me parece bien esa sospecha y la laparoscopía. Y después, en cuanto a la toma de decisiones, y ahí es muy difícil, porque uno agarra y dice, sí, es verdad, tiene una sufusión hemorrágica, no es un hematoma tensión, es una sufusión hemorrágica, lo tocaban con el aspirador, es blandito. Entonces, ¿esto anda solo con antibióticos o es la colostomía? Ahí es el juicio quirúrgico del cirujano, y es válido colostomizarlo. Pero también alguien te puede decir, yo no le haría la colostomía, y le haría solo tratamiento antibiótico y le haría. Puede ser otra opción. Es una bala de baja velocidad, una lesión de recto superitoneal, es discutido. Pero bueno, creo que ahí lo importante es la sospecha de lesiones asociadas, descartar la lesión intra-abdominal, y después el juicio del cirujano, que es muy importante. Muchas gracias, Marcelo. Fernando. Sí, muy interesante el caso. Alejandro, ya te invito a que lo presentes, un sábado no se ha tenido de trauma, porque es interesante para discutirlo con cirujanos de trauma que... Se van a pelear. Claro, seguramente va a haber de distintos países y distintas opiniones. Me voy a permitir darles un consejo a todos los residentes, para cuando ustedes presenten un enfermo traumatizado, hay una forma internacional de presentación que está aceptada y divulgada en todo el mundo, y es un estilo, digamos, de presentación, y conviene sosténdolo para ordenarse, que es el estilo MIST, en el cual pones primero el mecanismo, después hablas de las injuries, se mantiene la palabra en inglés, las lesiones, para mantener la sigla, las lesiones. En ese hablas de síntomas y síntomas, y haces un ABCD del enfermo, y después las medidas terapéuticas tomadas. Es un poco el resumen global inicial. Y en eso de las medidas terapéuticas tomadas, hubo una cosa que muchas veces se hace, a veces lo hacemos, y pasa en todos los servicios de urgencia, y es que llega el traumatizado, y está como vos contaste, que está estable, desde todo punto de vista, pero le colgamos el suelito fisiológico. Está demostrado que los enfermos con trauma penetrante de torso, o sea, trauma penetrante de toras, trauma penetrante de abdomen, evolucionan peor si le metemos un suelo fisiológico que si no le hacemos nada. Entonces, creo que la conducta es hacerle una vía, dejarle todo pronto, por las dudas, por si se viene el vendaval, pero no empezar reposición con suelo fisiológico, solo la vena es abierta, nada más. Después, la forma de estudio, claro, una hora adecua a los recursos de cada centro, ¿no? A mí no me quedó claro por qué se superpone radiografía simple con tomografía computada. Yo creo que este paciente estable, no tiene ninguna contraindicación, yo hubiera llevado directamente un tomógrafo. Me parece que te da más información de entrada, actúa más rápido, porque claro, está estable ahora, pero vos no sabés lo que tiene, por ahí dentro de un rato se te empieza a descompensar. Entonces, no sé, no me quedó claro por qué, qué otra información adicional te puede llegar a brindar un par radiológico si contás con tomografía computada, ¿no? Si no contás con ella, ni que hablar, de alguna forma tenés que tratar de entender el trayecto de los proyectiles, que no siempre son rectos, no siempre son rectilíneos. Entonces, yo creo que ustedes estuvieron muy suspicaces, muy bien, tuvieron una duda lógica que es, bueno, no tendrán un trayecto intraperitoneal. Y estoy de acuerdo, se puede empezar por la paracopía, de hecho, en el servicio nuestro nosotros lo estimulamos, ¿verdad? Para los informes estables que la exploración puede hacerse la paroscópica, los otros días nos trenzamos con algunos cirujanos de trauma que no están muy de acuerdo con eso. Para ellos es sistemática, mediana, si fue pública. Yo creo que tenemos que evolucionar un poco en algunos aspectos, algunas veces. Y hay pacientes que se pueden seleccionar para un abordaje de la paroscópica y creo que estuvieron bien. Ahora, ustedes encontraron hallazgos positivos, encontraron esa sufusión hemorrágica. Y yo no sé, claro, como dice Marcelo, es muy fácil estar acá, sentado atrás de la computadora, hay que estar ahí. Yo no sé si, de lo que vi ahí, pero no viví la cirugía, si uno se queda tranquilo de que no tenga una herida ahí, una herida en el borde mesentérico, en el borde mesocolónico de sigmoides. Capaz que a ustedes les quedó bien claro eso de que no era así, que era una sufusión hemorrágica que se venía extendiendo desde el espacio superitoneal, porque yo creo que frente a la duda de que pueda tener una herida oculta en el borde mesial, y bueno, ahí se imponía la exploración, la exploración de ese meso. Evidentemente, la evolución del enfermo demostró que no la tenía, pero pienso en ese momento que uno se encuentra con eso, claro, no estuve ahí, qué grado de certeza tiene de que esto es una sufusión hemorrágica ascendente y no una herida del borde mesial del sigmoides, capaz que bueno, no hubiera ningún edificio en el peritoneo y eso los alejó de ese planteo. Pero bueno, los felicito, estuvieron muy bien, la evolución del enfermo demostró que las cosas se hicieron bien, así que bueno, muy interesante el caso y te reitero la invitación a presentarlo para discutirlo en el seno de un escenario de trauma, de pronto, seguramente se enriquece muchísimo más de lo que yo solo puedo aportar. Bien, gracias Fernando, ¿alguna pregunta, comentario? Andrés, Marcelo, estoy preguntando y opinando. No, primero contarle a Fernando y soportando un poco a Alejandro, que en el hospital habitualmente el par radiológico de abdomen es como que estuviéramos abriendo la Biblia, va siempre, porque más allá del tiempo queda de pasada hasta el tomógrafo y la realidad, o se puede hacer abajo en la emergencia, y la realidad es que le sacamos mucha utilidad en la parte formativa. Evidentemente no nos va a aportar muchísimo más datos que la tomografía, pero la realidad es que estamos formando residentes que en algún momento pueden estar en un lugar que no tengan tomografía y después no saben leer una placa de abdomen. Entonces, desde el punto de vista formativo hacemos bastante hincapié en la radiología simple de abdomen para enseñarles a leerlas, para enseñarles y acostumbrarse a ver radiología simple, cosa que durante la carrera pocas veces ven. Entonces, por eso insistimos mucho en la radiografía simple. Incluso en la oclusión intestinal nos pasa lo mismo. Muchas veces los apretamos y les decimos a los ateneados por qué no pidieron placa de abdomen y fueron derecho a la tomografía, cosa que está bien. A mí, como anécdota, me pasó hace ya varios años cuando era residente que me tocó en la prueba del departamento hablar de quiste didático de pulmón y me fui derecho a hablar de la tomografía y me pegaron un fierrazo que me dejaron acostado porque no había hablado de los signos radiológicos. Pero bueno, nada, es un poco la radiografía es por eso. En cuanto al caso clínico, la paroscopía no solamente te da una certeza de que no había una lesión del peritoneo parietal por donde hubiera ingresado la bala al abdomen, sino que también descartaron que hubiera contenido intestinal porque es muy importante la posición en la que el paciente recibe el balazo. Porque si el paciente está acostado es una cosa y si está parada es otra o si le pegan de costado. Y lo otro es que probablemente en el fondo de saco de Douglas hubiera asas delgadas y la ausencia de líquido intestinal intraperitoneal aleja también un poco la posibilidad que haya tenido que haya tenido una herida peritoneal penetrante. Y lo otro es que a pesar de que uno pudiera haber sospechado que tuviera una lesión de la cara del meso, o sea, de la cara mesentérica del recto alto o del sigmoides incluso, si uno tiene la certeza de que no hay contaminación peritoneal, uno también eventualmente con la colostomía ya se está protegiendo y la está y está detransitando ese sector también. Por lo cual me parece que la conducta, a pesar de que yo creo que frente a esa situación no le hubiera hecho con la colostomía, pero es un tema personal, hay que estar ahí como dijo Laurini. Nada, solo eso. Gracias Marcelo. Doctor Foronier, creo que quiere hacer un comentario. Bueno, felicitarlos, el caso es realmente muy bueno como dijo el doctor Machado y lo que hemos visto y me pregunto una vez que uno decide realizar la paroscopía diagnóstica en este caso si no previeron poner al enfermo en una posición neutra tipo Lloyd-Davis a los efectos de realizar al mismo tiempo si es que no lo hicieron anteriormente una revisión a nivel perineal y a nivel anoperineal específicamente. Digo, si uno cuenta con el endoscopio como habíamos hablado anteriormente es creo que la posición ideal para realizar una revisión óptima. Eso lo deben haber hecho digo yo, ¿no? Bueno. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo quería decirles que a mí me pareció muy interesante el hecho que manejen la exploración aparoscópica porque esto antes era una mediana y hoy ustedes manejan muy bien la paroscopía y yo creo que el rendimiento que tuvo la exploración aparoscópica fue excelente y además creo que les permitió hacer una colostomía con muy poca morbilidad parietal porque hicieron la extracción del colon por un lugar realmente pequeño a través de un trayecto del trocar y eso no es menor y yo creo que fue muy atinado hacer una colostomía porque a mí me deja enormes dudas que ese proyectil uno atravesó el recto y uno la duda que le queda siempre es no correrlo de atrás a esto ¿verdad? Cuando el paciente ya hizo la celulitis la retroperitonitis entonces creo que la conducta fue muy medida muy adecuada al caso y me parece que la evolución un poco lo confirmó y creo que la exploración la paroscópica es espectacular por eso les digo y ustedes la manejan bien y hoy creo que es ese concepto que hay que introducirse ¿verdad? Esto es una exploración la paroscópica con un enfermo estable por supuesto y después bueno se actúa un poco en consecuencia y creo que lo que dice Foloni es cierto ese es un excelente momento para hacer una exploración endoanal cuando el paciente está en sala de operación es dormido y se hace por lo menos la exploración endoanal a ver si hubo una lesión rectal creo que queda un caso más ¿no? vamos por oraciones de tiempo a presentarlo y avanzamos está el doctor Canesa pidiendo la palabra Andrés tenés el doctor Canesa y Fernando González no perdón 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 adelante 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 Pico ¿se escucha Andrés? perfecto bien no estoy medio tímido porque me conecté un poco tarde entonces no me gusta hablar de cosas que no vi pero este caso lo pude ver todo y vi el resumen de la presentación de Camila que el resumen realmente es un poco lo que yo pienso de este tipo de heridas quería decir un par de cositas una de que estoy yo diría un 100% de acuerdo con Marcelo el concepto Marcelo Laurini es decir que uno después de ver las recepciones lo que sucede con las recepciones locales en el recto subperitoneal empieza a pensar de que las heridas del recto subperitoneal son más tributarias de antibióticos que de cosas invasivas pero no se pueden sistematizar es decir no hay ninguna duda que no se pueden sistematizar pero yo quería transmitir un concepto que es una idea que yo tengo no la había escrita en ningún lado pero me parece que comula bastante con lo que piensa Marcelo es que cuando uno se enfrenta a una herida que es un paciente que tiene que el problema del paciente es la herida del recto subperitoneal como hicieron muy bien en este caso descartaron porque tenían dudas si era el recto alto o no es decir el componente peritoneal yo humildemente pienso de que no es una emergencia no es una urgencia no es para enloquecerse es decir la urgencia es ponerle los antibióticos porque yo veía en este caso por ejemplo que se hace la colostomía para detransitar ese recto que tiene un hematoma en el mesorrecto probablemente eventualmente el hematoma podía estar fuera de la fascia rectal propia es decir ser por una lesión de las venas presacas o los plexos laterales pélvicos pero si hubiera estado herido el recto hubiera habido una solución de continuidad entre la superficie rectal y ese hematoma entonces uno que es lo que tiene miedo que se contamine ese hematoma y provoque un flemón pélvico una celulitis grave ya está hecha la contaminación es decir por más de que uno le dé vueltas le saque le corra la materia del lugar es decir yo personalmente creo que no hay que opurarse con las heridas del recto superitonear que los antibióticos es lo más rápido que hay que hacer y que hay que pensar bien los enfermos y lo otro y no digo más nada es decir estoy de acuerdo con Fernando en el tema de que la placa de abdomen en un centro en el que tiene tomografía creo personalmente que no aporta es decir la tomografía nos permite ver el hematoma si hay neumo es decir da demasiadas cosas la tomografía si hay líquido en el peritoneo como para de repente hacer similogía que a mí me encanta la similogía de la placa simple de abdomen pero en estos enfermos que tienen otra dinámica yo estoy de acuerdo con él en ese sentido lo felicito por las presentaciones bien ¿qué más quería hacer un comentario? pasamos al segundo caso entonces adelante Gonzalo ¿estás ahí Fernando? Gonzalo te voy a pedir la palabra Andrés adelante Fernando vamos no quería alargar la cosa bueno yo soy defensor sistemático de la placa simple abdomen y la defiendo a ultranza por los motivos que ya expresó Marcelo pero lo otro lo único que quería hacer hincapié en estos enfermos que hay que tener también este presente que son multivaliados porque tienen muchos múltiples proyectiles en los miembros inferiores en este caso en este caso fue en pierna pero muchas veces los proyectiles son el muslo y así como los proyectiles pueden pasar desde la región glútea hacia el muslo pueden ascender del muslo hacia la pelvis también entonces a veces puede confundirnos este la topografía de los proyectiles cuando son múltiples y pueden haber hecho trayectos intrapelvianos que no tenemos en cuenta en la consideración nada más que eso muy bien bueno adelante entonces con el segundo caso bueno buenas noches para todos mi nombre es Álvaro Lavega con el doctor Facundo Rodríguez vamos a presentar el caso de un paciente que asistimos en la guardia del hospital hace un par de meses se trata de un paciente de 40 años como antecedente es un tabaquista con un trastorno por consumo de pasta base de cocaína que es trasladado a la puerta del hospital por un móvil policial había sufrido aproximadamente 10 horas previo al ingreso una herida por arma de fuego en el glúteo izquierdo había sido un disparo único estaba de pie con un agresor a su espalda también de pie aproximadamente a 5 metros una detonación única como decía un único disparo desconocía el ángulo del cual había disparado las características del arma el paciente inicialmente había decidido no consultar y fue trasladado luego por el móvil policial se mantuvo desde la herida hasta el ingreso asintomático sin dolor abdominal sin sangrado digestivo y sin hematurio había orinado espontáneamente orina clara al arribo a la emergencia estaba lúcido bien hidratado bien profundido normocoloreado hemodinamia completamente estable el examen tanto del tora como del abdomen era totalmente normal a la inspección anoperineal no presentaba hematoma tampoco ninguna otra lesión el trato rectal fue extremadamente dificultoso por la falta de colaboración del paciente en esas condiciones se encontró un efínter normotónico sin lesiones tactables y con sangre al guante y el examen de los miembros inferiores era normal presentaba síndrome fractural y tanto el examen vascular como neurológico de los miembros inferiores era normal en el esquema señalamos donde presentaba el orificio de entrada presentaba un orificio de entrada sin salida del proyectil de la paraclínica sanguínea en realidad no tenía alteraciones tenía una hemoglobina de 12 de 13 sin leucocitosis y sin disfunciones en el resto de la paraclínica nosotros también le solicitamos una radiografía como estudio imaginológico inicial la flecha indica el electrodo que marcaba el orificio de entrada del proyectil y como se ve la bala está del otro lado de la línea media y si bien no tenemos una placa de perfil en el descaudo de la tomografía se va a ver que la bala está en la región anterointerna del muslo contralateral como se señala aquí o sea que con la placa inferimos un trayecto en sentido de posterior a anterior de arriba a abajo y de izquierda a derecha esta era la placa de abdomen en la que no encontramos alteraciones tampoco en el este es un video de los cortes axiales de la tomografía en realidad tanto en los cortes obtenidos del tórax como en los cortes del abdomen no se encontraron alteraciones no presentaban hemoperitoneo tampoco líquido libre y se va a ver ahora cuando se llegue a la pelvis a nivel de la pelvis lo que muestra la tomografía es gas en todo el espacio perirrectal a nivel subperitoneal con un hematoma anterior al recto alrededor de la vejiga que no presentaba fuga de contraste en los tiempos tardíos ahí se empieza a ver como alrededor del recto existe aire libre y también escasa cantidad de líquido lo otro que mostró la tomografía es una fractura que se va a ver ahora de la rama iliopubiana derecha que condice con el trayecto del proyectil el cual se va a ver en la región antero interna de muslo como habíamos comentado ahí se ve el proyectil estos son cortes agitales y coronales en lo que se va a apreciar mejor la disposición del gas a nivel perirrectal pero siempre en el espacio superitoneal y en los cortes coronales la mayor alteración se ve a la derecha del recto tanto la cantidad de gas como la escasa cantidad de líquido que se ve se ven a la derecha del recto de la derecha Bueno, este es el informe de la tomografía que informaba lo que comentaba recién la conducta de la guardia quirúrgica fue ingresar al paciente al bloque quirúrgico y el planteo inicial fue realizar una exploración perineal y una rectoscopía y asociar una laparoscopía exploradora lo que nos llamaba la atención era la discordancia entre el tacto rectal nuestro que no había tactado ninguna lesión y presionaba hacer la tomografía una lesión del recto bajo por lo tanto lo primero que hicimos fue poner al paciente en posición ginecológica y una vez anestesiado decidimos realizar un tacto rectal que imaginábamos que en mejores condiciones capaz que nos mostraba algún otro hallazgo y de hecho lo hizo y se tactaba aproximadamente 6 centímetros del margen anal se tactaba una lesión en la cara posterior por lo tanto decidimos colocar un separador de tipo PARCS y realizar la rectoscopía en la que logramos ver dos lesiones dos lesiones del recto uno en la cara posterior aproximadamente a la hora 6 y otro en la cara lateral derecha aproximadamente a la hora 9-10 y lo que se decidió hacer fue asociar la exploración con una cámara de la paroscopía con una óptica de 30 grados y hacer la reparación primaria de esas lesiones en forma video asistida ya que nos resultaba dificultoso realizarla con visión directa acá lo que se ve en el video es la reparación inicialmente de la lesión lateral de la cara lateral derecha del recto que se realizó con polilectina y ahí está la reparación finalizada y ahora lo que se va a ver es la lesión de la cara posterior del recto como decía aproximadamente 6 centímetros de la margen del ano que se topografía ahí con la disección que se introduce en la lesión y también se repara en forma video asistida lo que utilizamos fue material de cirugía convencional un portaguja de una disección de cirugía convencional pero con la asistencia de la óptica de la paroscopía que nos proporcionaba una visión mucho más clara con la asistencia y ahora se va a ver en el video las dos lesiones ya reparadas y finalmente lo que decidió realizar la guardia fue asociar a esto un drenaje accediendo por la fosa isquiorrectal en realidad la fosa isquiorrectal derecha que era el sector donde nosotros habíamos identificado mayor alteración y donde pensamos que podía existir un hematoma y que podía haber contaminación y de hecho lo único que se logró drenar fue escasa cantidad de sangre no había contaminación fecal y no había pus se dejó una lámina de guante en la cavidad que se fijó a la piel con un punto de nailo la evolución del paciente fue favorable se realizó desde el preoperatorio antibiótico terapia con ampicilina subactana asociada a metronidazol intravenosos el drenaje en realidad frenó un gasto seromático en las primeras 24 horas luego sin gasto y el paciente se mantuvo siempre sin dolor actominal sin actividad infecciosa movilizó el intestino sin alteraciones y sin sangrado y se decidió retirarse sin alta médica del hospital a las 72 horas de la cirugía no volviendo a consultar ni en policlínica ni en emergencia Muchas gracias Muy bien Bueno, comentarios Doctor Laurini Sí Típico paciente pasteurense Hermoso Está bárbara la resolución porque además uno se ve tentado si tiene una herida ahí abajo o tiene fácil acceso o la puede suturar bienvenido sea Lo felicito por la originalidad porque realmente hicieron un híbrido entre lo que es la cirugía tradicional con la transanal mínimamente invasiva que bueno dio su fruto Ahora lo que uno se cuestiona es si realmente si no le hubieras suturado la lesión y no le hubieras hecho el drenaje de la fosis y le hubieras hecho antibiótico probablemente te hubiera igual Además cuanto más distal es la lesión mejor es para el enfermo o sea cuanto más cerca del ano está por un poco lo que decía Fernando hoy del primer caso que ahí te puede generar un poco más de duda porque la lesión es más alta entonces esa perforación puede tener contaminación o conexión con la cavidad intradominal y entonces ahí ya tenés más lío porque si eso no lo resolvés ni solo con una colostomía tenés que reparar la lesión entonces el concepto me parece que cuanto más distal menos agresivo más antibiótico y poca cosa y si la tenés a la mano como la tenías y la querés cerrar bienvenido sea pero no le asocies mucha cosa alrededor y lo otro es el tema del aire porque uno ve el aire alrededor y dice pero mira todo el aire que tiene o sea esto tiene una contaminación masiva el aire está porque adentro del recto hay aire y nosotros eso lo vivimos con la cirugía transanal que es un lío se nos han inflado intraoperatorios hasta el cuello los pacientes y vos decís pero si viene aire de ahí abajo que viene con bacterias una carga bacteriana importante porque tuvo que llegar hasta el cuello esto va a infectarse todo va a ser una retroperitonitis y no y la realidad es que no sé por qué no tengo explicación para eso pero no pasa nada es tratamiento antibiótico contra el liver capaz que a alguno le pasa algo pero digo me parece que el concepto debería ser ese cuanto más distar la lesión menos cosas más antibiótico poca colostomía y si la tenés a la mano cerrada y no andar drenando mucho alrededor porque la mayoría de las veces no no hay una explicación mucho porque antes se hablaba incluso de que los espacios perirrectales que tenían mucha grasa que estaban mal vascularizados que se defendían mal de la de la infección y la realidad es que al contrario no sé estarán mal vascularizados pero no sé por qué se defienden bien de la infección esa es la realidad pero bueno lo felicito por el caso porque además está muy interesante y estuvo muy original la forma de resolución felicitaciones gracias Marcelo doctor Machado suscribo 100% las consideraciones de Marcelo lo felicito realmente me encantó la utilización de la óptica de 30 y cerrar los orificios o sea desde el punto de vista técnico me encantó pero yo me pregunto qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho nada más que antibiótico lo mismo que decía Marcelo me parece que este enfermo marchaba perfecto con antibióticos pero claro no se lo puedo demostrar en ese en esa mezcla de que justamente posibilidades tácticas y técnicas que ofrecen las heridas del recto superitoneal y acá se tomó una resolución y anduvo muy bien este yo creo que este enfermo era pasible de no haberle cerrado el recto y de no haberle drenado menos que menos haberle drenado la cavidad pero claro eso no lo podemos demostrar porque no no se hizo ese procedimiento realmente lo que ustedes hicieron en el punto de vista técnico estuvo muy bueno estuvo muy bueno y si ustedes me dicen esto va a estar bien y seguramente va a andar bien tiene que andar bien el tema es si con menos cosas no andaba bien también no lo sabremos me parece que estas lesiones esta lesión en particular que ustedes acaban de mostrar hubiese sido una buena candidata para antibiótico terapia y don't touch pero bueno lo felicito realmente estuvo muy bueno bien algún otro comentario quieren hacer bien yo creo que bueno me pareció excelente también la exploración este endoanal ¿no? que hicieron porque realmente fueron por arriba por la paroscopía y por abajo por bien endoanal la paroscópica o vida asistida que creo que es el camino bueno en honor al tiempo muchas gracias a todos por la presentación muchas gracias doctor Laurín y Marcelo y Fernando a todos me alegro que estés bien ya estás en las canchas Fernando a full así que bueno fue un gusto haber compartido esta jornada y bueno los esperamos para la siguiente muchas gracias a todos un gusto vernos gracias hasta luego que pasen bien